Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11 Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura hay que analizar el partido de vuelta entre 11 Deportivo y Comunicaciones Que tristemente nos ha dejado la eliminación de nuestro segundo club de los 3 que tenemos en competencia en la Liga de CONCACAF Dicho eso si algo se me olvida comentar en el análisis su momento es de colocarlo por acá en los comentarios para abrir el debate futbolístico Siempre y cuando sea de la manera más respetuosa posible Comencemos tal cual como lo hemos hecho en cada formato de estos videos internacionales hablando del primer tiempo No cada etapa la vamos a comentar en particular El primer tiempo yo creo que lo que destacó sobre todo el 11 Deportivo es que no debían esconderse y no lo hicieron Había bastante duda de si, por lo menos yo la tenía, de si el cuadro del tanque fronterizo iba a salir por ejemplo Con la línea de 5 que había mostrado en el primer juego en Guatemala tratando de replegar un poco O si en cambio iba a buscar su fútbol, el ser propositivo, el tener balón, el buscar hacer daño a partir de la posesión Y entre menos se la prestabas al conjunto guatemalteco pues menos daño te iba a hacer Y justamente eso fue lo que salió a hacer 11 Deportivo De hecho desde el planteamiento ya se notaba un poco más ofensivo de acuerdo a lo que había planteado en Guatemala Y mira que en Guatemala a pesar del sistema creo que siempre fue propositivo Pero digamos que iba de una manera más conservadora Ahora no, ahora plantó un 4-4-2-2 Un 4-4-2, perdón Que en momentos era un 4-4-1-1 Cuando Edgar Medrano se botaba hacia atrás para recibir pelota Pero el hecho es que ya salían con 4 en el fondo a tratar de controlar más el medio campo Y por supuesto tratando de tener mucho sacrificio defensivo y hacer recorridos largos Sobre todo los extremos El segundo factor que yo destaco de este primer tiempo fue la defensa del área Hay que decir que Comunicaciones no tuvo un partido claro en la primera parte para poder hacer daño Pero aún así en muchas ocasiones en varios tramos del partido llenó de centros laterales el área de 11 Deportivo Y ahí es donde yo creo que los centrales, sobre todo Julio Cibrián, se hicieron gigantes Lo sacaron absolutamente todo, evitaron que Jonathan Guardado tuviese bastante trabajo De hecho me parece que el primer tiempo de Guardado es bastante tranquilito Salvo una equivocación que él tiene en un tiro de esquina de Comunicaciones Por lo demás fue un primer tiempo muy tranquilo y la defensa de área fue bastante buena Encima le voy a agregar algo que no lo había colocado Pero también en el primer tiempo la línea del fuera de juego se tira de forma impecable Tanto Cibrián, como Dieter Vargas, como Jorge Cruz, como el mismo Enero Orellana Siempre salían coordinados, dando el paso en el momento en que tenían que darlo Y dejando adelantados a los delanteros de los cremas Pero el hecho es que la defensa de área me pareció muy bien Y por lo mismo, aunque futbolísticamente no estaba pesando el conjunto guatemalteco Sí que por ímpetu estaba lanzando muchos centros Pero lo pudo controlar bastante bien el tanque fronterizo Pero el primer tiempo para mí también queda marcado un poquito por la definición Ya lo comentaba en el partido de Club Deportivo FAS Pero me parece que a los equipos salvadoreños les está faltando un poquito de paz mental Para poder definir Hubo un par de ocasiones que Quique Contreras, por ejemplo No logró definir de manera correcta Porque cuando tenía que pasar, tiraba O viceversa, cuando tenía que pasar, tiraba Y cuando tenía que tirar, pasaba Pues finalmente, así como Enrique Contreras también encontraron dificultades Craig Foster en un par de oportunidades, por decir algo Y de verdad que me pareció que Once Deportivo había hecho un buen primer tiempo Incluso para poder irse arriba Tiene dos al final del primer tiempo Es una doble ocasión La segunda la falla Medrano Y la primera no sé si es Quique Contreras el que remata Pero se va cero a cero el marcador en un primer tiempo Que había dominado bastante el conjunto local El conjunto aguachapaneco Y que daba la sensación Eso sí, que a pesar de que no había marcado Que el partido pasaba por lo bueno y por lo malo De acuerdo a lo que hiciera Once Deportivo y no Comunicaciones Que me parece que estaba dejando un partido francamente pobre Por lo menos a como yo lo considero La segunda parte, a mí me parece que aquí cambia todo Quiero aclarar algo Cuando digo el factor condicionante Bueno, todos sabemos a qué me estoy refiriendo Evidentemente la jugada del penal que desemboca en el 0-1 A favor de los guatemaltecos Yo aquí no me gusta hablar de cuestiones arbitrales Y no voy a empezar ahora Tengo medios en los que, o participo en medios en donde ahí Sí que me expreso acerca de lo arbitral Y aquí no lo voy a hacer, por lo menos en este medio en YouTube Vamos a hablar de lo futbolístico Porque si no muchas veces perdemos la brújula De lo que tiene que mejorar el fútbol salvadoreño Dicho esto y volviendo a aclarar Sin que esté diciendo que estuvo bien o mal pitado el penal El penal fue condicionante porque con el 1-0 cambia todo el partido No es solo porque Once Deportivo tiene que ir a buscar el gol Sino también por algo que vamos a comentar luego Pero que lo avanzamos ahorita por el factor psicológico El 1-0 le pone bastante peso sobre las espaldas al conjunto aguachapaneco Y esto se convierte en su peor enemigo En la frustración Porque Once Deportivo y los jugadores en general Inician a pegar más Empiezan a cometer más faltas Cada vez más fuertes No tenían la misma claridad para poder avanzar Presionaban de una forma más alocada Y por eso los cremas crearon bastantes combinaciones A partir de ese momento Y claro, la frustración se nota en el momento en que se va expulsado José Miguel Barreto del partido Ahí sí que la eliminatoria da una vuelta por completo Porque me parece que incluso Carlos Romero Había reaccionado bien con los cambios Pero la expulsión vuelve a darle otro baldazo de agua fría Al conjunto Once Deportivo Del cual es muy complicado Muy complicado Y de hecho se vio O sea, fue imposible El poder rehacerse de ello No, pero la frustración que genera El gol en contra Y que el equipo psicológicamente No lo puede manejar Y aquí sí creo Y hay que decirlo Concretamente Luego lo vamos a ampliar Que el futbolista Y los clubes salvadoreños En general La parte mental Les pasa factura En estos momentos Y el tercer factor del segundo tiempo Fueron los riesgos que tomó A mí me parece de forma muy coherente El tanque fronterizo Estaba 0-1 abajo Estaba con uno menos Tenía que ir a buscarlas todas Ya daba lo mismo perder 5-0 4-0 10-0 Que perder 1-0 Porque te estabas quedando en la eliminatoria Ahí sí que me parece Y hay que alabarlo Aunque no lo haya salido Porque hay que admitirlo Salvo Edgar Medrano Poco realmente de peligro Pudo llevar a un C Deportivo En la segunda parte Sí que me parece que hay un poste De hecho hay un tiro en el poste Creo que de Kevin Benjivar Más lo que hizo Edgar Medrano Pero el hecho es que tomó muchos riesgos 11 Deportivo Lanzándose hacia adelante Con muchos efectivos Muchas veces quedándose con uno O solo dos Para cerrar en el fondo Ante los contraataques de los cremas Y bueno Termina pasando lo que vimos Dos jugadas para contragolpearnos Dos jugadas en las que nos marcan Un 0-3 Que me parece Bastante castigo Para el conjunto de 11 Deportivo Y luego lo voy a comentar bien Bastante cruel el resultado Por lo que fue la eliminatoria En sí Termina el 0-3 Y la clasificación De los guatemaltecos Que ya digo La última media hora de partido Independientemente De las condiciones Que tuvo 11 Deportivo Sí que son muy buenos De parte de los cremas A defenderse Al momento de progresar Y al momento de contragolpear Porque terminan sacando Un resultado contundente De una eliminatoria Francamente muy dura Para ellos Vamos a mencionar Los nombres del equipo Del equipo Del tanque fronterizo Por supuesto Para mí Esta es la eliminatoria De Melvin Cartagena Yo entiendo Que se van a buscar Otros nombres Se va a buscar Alabar a jugadores Del conjunto de comunicaciones Lo entiendo perfectamente Pero creo Creo que es Esta es Estos fueron Algunos de los partidos En Europa se ve así Que los jugadores Necesitan partidos importantes Para demostrar De qué están hechos Y hasta dónde Pueden llegar El par de partidos Que ha tenido Melvin Cartagena Por lo menos 150 de los 180 minutos Han sido Francamente Impecables A mí me pareció El jugador De la eliminatoria Hasta ese momento Creo yo Que se hizo gigantesco En el mediocampo Que se hizo Gigantesco Con la pelota Siempre dándole Un sentido Coherente No sólo para tocar Y no arriesgar La posición Sino para luego Lanzar a los futbolistas Ofensivos Creo que Melvin Demostró Que es un producto De exportación A corto o medio plazo Muy importante Para el fútbol salvadoreño Y que está dando Pasos agigantados En apenas 22 años Ya digo Para mí ha sido El mejor de la eliminatoria Por lo menos Hasta Hasta el momento En el que expulsan A José Miguel Barreto Y en general En general Creo que Del tanque fronterizo Para mí Por lo menos No hay dudas De que fue El mejor Que tuvo En cancha Edgar Medrano Edgar Medrano Es verdad Que tuvo Un partido En el que No creo Tanto Como en otras ocasiones Pero es que Estuvo bastante solo Hubo momentos Al igual Que el primer partido Que ya se había mencionado Que Edgar Medrano No tuvo Con quien acompañarse La idea era De Carlos Romero Cuando ingresa Kevin Menkibar Darle un par De herramientas más Junto también A Marvin Morales Para que pudiese Combinar Medrano Pero claro Con la expulsión Se viene todo abajo Aún así Edgar Medrano No deja de intentarlo En ningún momento Hay un par de jugadas Para quienes puedan ver El partido repetido Hay un par de jugadas Donde Edgar Medrano Toma la pelota Tiene que driblarse A cuatro Mantiene la posesión O saca una falta Impresionante Lo que hizo El colombiano En muchos tramos Del partido En el que Demostró francamente Que estaba solo Contra el mundo Y finalmente Julio Cibrián A Julio Cibrián Quiero destacarlo Por su primera parte Es que yo entiendo Que el resultado Es muy complicado Para poder decir Si hizo un partidazo Porque es un 0-3 En contra Pero también Ese 0-3 En las condiciones Que llega Con los riesgos Que toma 11 deportivo Mientras el partido Estuvo 0-0 Es decir Mientras estuvo Equilibrado Y que estuvieron 11 contra 11 A mi me parece Que Julio Cibrián Hizo una defensa De área impecable Lo sacó Absolutamente todo Fue contundente No tuvo ninguna duda Se notó La determinación Del central salvadoreño Que incluso Tuvo que corregir Un par de errores De Dieter Vargas Que por lo general Suele ser al revés Que Dieter Corrige a Julio Y esta vez Cibrián estuvo Perfecto Para poder hacerle Los apaños Al futbolista mexicano Cuando no pudo Realizar los despejes De buena manera Buen partido Sobre todo La primera parte De Julio Cibrián Que no quiero Que quede empeñado Por lo que finalmente Termina pasando Que al final El futbol son contextos Y muchas veces Te llevas una goleada Y a lo mejor El desarrollo Del partido No ha dado Para que sea así Y bueno Saquemos las conclusiones De este encuentro Que nos podemos llevar A partir de esto Que fue demasiado castigo Para mi Ese 0-13 Es demasiado contundente Yo creo que la eliminatoria No el partido Ojo No el partido La eliminatoria Era para un 0-0 11 Deportivo Fue mejor En los dos partidos Por lo menos Ya dijimos Hasta el momento Clave Fue mejor En los dos partidos Pero si que arriba No estaba teniendo Una claridad Contundente El gol El gol allá Me parece El gol Que hace 11 Deportivo En Guatemala Me refiero Me parece que Es de las pocas Llegadas contundentes Que tiene 11 Deportivo Aquí si que generó más La doble tapada Que tiene El arquero guatemalteco En la primera parte El poste de Kevin Menjibar Si que hay algunas llegadas más Es verdad Pero en general El actuar ofensivo De 11 Deportivo Me parece que Que se debió a chispazos Más que a algo continuado Tuvo la pelota El conjunto 11 Deportivo Controló Y gestionó bien El encuentro Hasta el 0-1 Pero claro Es que adelante Mostró Mostró muy poco Por eso creo que El 0-0 Está justificado Porque también Hay que decirlo No sé si sobre Pero bueno Creo que Comunicaciones Ha hecho una Una eliminatoria De un nivel Bastante bajo Que muy pocas veces Pudo meterse En el partido Y que fueron detalles Individuales Los que lo iban metiendo En el encuentro Como el golazo De Alex Larín En Guatemala Y que supieron Aprovechar luego La superioridad numérica Y las ventajas Que le ofreció El equipo Guachapaneco Pero si nos vamos Al desarrollo Del partido 11 Deportivo Controló la eliminatoria Sin poder ejercer Presión ofensiva Adecuada Y Comunicaciones Tuvo muy poco Realmente Creo que vimos Una versión Bastante baja Del cuadro De los cremas Que ellos Tendrán que mejorar Mucho para el siguiente partido Y no digo Porque vayan contra Alianza Otro de nuestros representantes Sino más bien Porque si quieren Seguir avanzando De rondas A mi me parece Que lo mostrado En esta eliminatoria No daba Eso para mi Era concluyente De que se podían ir Con un 0 a 0 Y por eso decía En la ida Que ya me parecía Un gran botín Para 11 Deportivo Haber empatado Con goles Por lo que fue Ese encuentro Y este lo mismo Por eso creo Que fue demasiado castigo Y también Me atrevo a decir Pese a lo que El Global indica Que no fue Un fracaso De 11 Deportivo La segunda conclusión La fragilidad Del fútbol salvadoreño ¿No? Cómo se cae El equipo Después de ese penal Después de esa anotación Y justamente lo decimos Porque el equipo Empieza a jugar De una manera Más brusca Y 11 Deportivo No tiene jugadores Para jugar De esa manera 11 Deportivo Estaba siendo dominador En la eliminatoria Y quedaba muchísimo Tiempo por delante El penal Se pita en el minuto 47 Si no mal me equivoco Había demasiado tiempo Para poder remontar Era un gol Un gol con el que Se iban a penales O sea Ni siquiera es que un gol Te dejase eliminado Con un gol Ya te aseguraba Mínimo que el partido Por lo menos No se acababa En los 90 minutos Que había otra opción Bajo la tanda Del manchón penal Pero el equipo Empieza a perderse Pierde la brújula En ese momento Y cae en un juego Demasiado subterráneo Como se suele decir O de demasiada patada Que yo entiendo Que la frustración La ansiedad Considerar que Considerar que te han dado Una decisión injusta Pues termina afectando Pero Pero a mí A mí francamente Me parece que Ahí muestra la debilidad mental Del fútbol salvadoreño Si tú has sido mejor Si tú sabes que el rival Ha ofrecido poco Para dañarte Y que tienes las armas Para poder remontar Ese 0-1 Entonces no pierdas No pierdas Los vientos Que te estaban llevando A buen puerto Es por lo menos Lo que yo pienso Otra de las conclusiones Que saco Es que es una buena Primera impresión Ya digo Yo entiendo Que quedará muy condicionado Para Para el aficionado En general Quizás por el global Pero creo que Los aficionados Aguachapanecos Deben de sentirse Orgullosos De su equipo Porque Durante la mayor parte De la eliminatoria Fueron superiores A comunicaciones Un equipo que está Acostumbrado A jugar la liga Con Kaká Un equipo De los más grandes En su país Y claro Que tiene un rodaje Y una experiencia En este tipo De competiciones Pues con muchísima Más constancia Que un ser deportivo Que apenas Era un primerizo Así que creo Que deben de sentirse bien Que jugaron bastante bien Que en Guatemala No merecieron perder Acá tampoco creo Que hayan merecido Perder hasta Hasta ese momento Hasta ese momento De la expulsión Que para Que para mí Ya lo digo Para mí la expulsión Termina siendo pues Un poquito más Condicionante Que el penal El penal Lo cambia todo Pero la expulsión Permite O no permite El tener posibilidades Para remontar Aún así Buena Agradable Primera impresión De un conjunto Aguachapanico Que nunca traicionó Su idea Que siempre La estuvo clara Para saber Que tenía que hacer Y hasta el último momento Lo buscó Y finalmente Esto sí que Es algo más particular Que la eliminatoria Es algo Para Once Deportivo Tanto en lo nacional Como en lo internacional Que el proyecto Necesita una victoria clave Y no hablo de victorias En el torneo Ante FAS Ante Alianza O ante cualquiera De los grandes O los equipos Que mejor estén En ese momento En el campeonato nacional Lo que necesita Once Deportivo Es ganar una eliminatoria Lo mencionaba Un buen amigo Eduardo Massa En uno de sus programas Que Once Deportivo Nunca ha ganado Una eliminatoria Nunca ha superado Una eliminatoria En su corta historia Y mira que ya está teniendo Ya ha tenido Varias oportunidades Evidentemente Cuando eres un equipo joven Te cuesta dar el paso Sí Pero para la plantilla Que tiene Para la calidad de juego Que maneja Y sobre todo Sobre todo Creo Para el convencimiento Que este grupo tiene De lo que está logrando Necesitan Necesitan Ganar una eliminatoria Ojalá que sea En el fútbol nacional Que es en este momento A lo que se tiene que dedicar Once Deportivo Pero en cuanto superen Ese techo de cristal Yo creo que vamos a poder ver A un Once Deportivo Que puede luchar Por cosas más importantes Ya lo dije yo El campeonato pasado En la jornada 3 Que me parece Que Once Deportivo Tiene madera Para ser campeón En el corto O medio plazo Ahora que falta Superar Esas limitaciones Sobre todo mentales Que creo que al conjunto Aguachapaneco Le están pasando facturas Al momento de resolver Las eliminatorias Pero que estoy seguro Que pronto lo conseguirán Y bueno Los objetivos Irán siendo Cada vez más grandes Eso es lo que tenía que mencionar Acerca del partido Espero que les haya gustado Mi análisis Si es así Darle like Y compartir Para que más gente Pueda venir a vernos Y si algo se me ha quedado En el tintero Su oportunidad Es de colocarla Por acá En los comentarios Muchísimas gracias a todos Cuídense mucho Un saludito Chau 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 chau